Es la emoción, oye 17 segundos Todavía te falta desarrollar la habilidad, de verdad Es que estoy ciego, lo que no sabían A ver, a ver Aquí es donde me tengo que destacar, güey A la izquierda, eh, a la izquierda ¿Dónde estás? ¡No, de la mañana! ¡Ay! ¡Masiva este, padre! ¡No, es que yo me quedé bien pedo en el piso! Adiós, tú y yo Fue por el tonayán que me tomé El tipón genial de Toy Story ¿Has lo quedado más tú y yo, Vina? Sí, papá, nos vamos despacito, güey Te espero Vayanse agarraditos de la mano, ¿no? ¡Ay, cabrón! Ese lag Sí, güero, no No, lo empuje Pues somos compas, ¿no? Ay, ajá Mira, ya ves Yo le había idea que pasara por ahí ¡Híjole! No sé por qué estoy perdiendo Es que tengo lag ¡Ájale! Vete, güero, vete, güero ¡Ah! Yo te ayudo, yo te ayudo, papá Mira cómo vamos Lolo, pinche pollo Hasta con pose y toda la onda, ¿eh? Bueno, ya, ¿no? No, si no lo hubiera pinche buggeado Te pongo ahí caja para que la saltes Sí, güey, para que pase por ahí, ¿no? ¿Qué pedo? ¡Ah, tú mismo lo liberaste, güey! ¿Cómo, güey? ¡Ah, güey! ¡Nos aventemos, güey! Es para que nos vayamos lo rápido, güey A ver, a ver, ¿a qué hora, eh? Queremos jugar ¡Verga, güey! Sí, te traicionaron, güero ¡Corre! ¿Y que tú? Ahí te va a ver el culero ¡Uy, qué hace! ¡Verga, verga, verga! ¡Verga, doble! ¡Ay, no mames! ¿Por qué me voy por arriba? ¿Pierdo? Sí No, chica Ya como que me estoy sugestionando Antes no está jugando tan culero, ¿sabes? ¿En serio que sí? No, no es cierto, güey ¿Qué van a decir mis chavos? ¡No! ¡Ándele, güey! ¡Madafucker! ¡Puto! ¡Madafucker! ¡Uy, me la tragué toda sin alburro! ¡Provechito! ¡Mira, lo pinche Lalo Tryhard, eh! ¡Pum! ¡No, ya, Geyetool! ¡Ya! Se quedó borrachita ¡Ay! Te espero venir Te espera y te echa las cajitas del güey Lo más cagado es porque se ve gracioso Por cómo jora el pinche gallito ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ya valió más hora! ¡No, ahora sí, Geyetool! ¡No! ¡Eso nadie se lo esperaba, eh! ¡Eso es en serio! ¡Doku, dame tu poder! ¡Ay, sí, no! ¡Ay, no mames! ¡Me embarré el top! ¡A ver, ya! ¡Ajale, eh! ¡Ya he aprendido el alito ahí! ¡Mena, buena! ¡Yo me aprendí, mira! ¡No me salió! ¡Órale! ¡Quédense atrás y por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Al menos una! ¡No, no! ¡Arriba otra vez no! ¡Sí, ¿a dónde te fuiste? ¡Eso! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué güerito! ¡Me estás viendo, güey! ¡Uy, qué buena, güero, ahí! ¡No ves, joven! ¡Ay, no mames! ¡La cagué! ¡Yo también, güey! ¡Oh, pero horrible! ¡Vamos! ¡Gii! ¡Uy, qué buena, güey! ¡Buen gancho, güey! ¡Córrele! ¡Déjalos atrás a la verga! ¡Ve, güey, ya, mira! ¡Ya te sale a todos, ¿verdad? ¡Ya, güey! ¡No mames! ¡Estamos jugando esto en chingo! ¡Vamos! ¡No! ¡No mames! ¡Qué imbécil! ¡Me paso de penderlo, neta, güey! ¡Ahí le damos un regalito a mi Viner! ¡Qué, yo! ¡What! ¿En qué momento? ¡Ya, Viner, valista Camote! ¡A huevo! ¡Sí, Viner, ve! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Logra desbloquear! ¡Ya, güey, no mames! ¡Por fin! ¡Esa mamá me dejó en el aire, güey! ¡Ya mi mamá está orgullosa de mí! ¡Mamá, esto te lo dedico! ¡Gracias! ¡Uuuu! ¡Ah, viste! ¡Ah, sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Órale! ¡Ay, no! ¡Qué ojete! ¡Levántate rápido, cabrón! ¡Ah, minche! ¡Pinche Kim! ¡No! ¡Eso! ¡Míquines! ¡Uy, Viner, Viner, Viner! ¡Ya valimos pene, güey! ¡Vamos, penes! ¡Ya valieron verga el señor barrio! ¡Los penes, güey! ¡Córrele! ¡No, a quién la cagaste! ¡Cállate, cállate! ¡Sí, no! ¡La cagaste, cabrón! ¡No, hombre! ¡Dos veces! ¡Mira! ¡No! ¡Tres, cuatro! ¿Cuántas más quieres cagarla? ¡No! ¡Cinco! ¡Ay, no, por favor! ¿A quién cómo le hace para ubicar a la señora? ¡Esta cabrón! ¡Ya, ya, ya! ¡Uuuh! ¡Mama, esto va por ti! No hay que dejar que gane en su canal. ¡Ah, qué horror! ¡Esto es un complot! ¡No! ¡Me fui a dar risa ya! ¡No, no, no! ¡Aquí estoy! ¡Todavía no muero! ¡Ah, culero! ¡No! ¡Ya se murió! ¡Qué ojete! ¡Lo tiró el winner, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Qué culero, güey! ¡Qué tanto te quiero, cabrón! ¡Ya me murieron, güey! ¡Ya déjalos atrás, por favor, sí! ¡Y! ¡Ajá! ¡Te casó tu trance! ¡Gracias, gracias! ¡Mama, ya valí cada monote! ¡Te voy limpiendo todo, cabrón! ¡Sí, crey, chau! ¡Mames! ¡Kim me está corriendo, pero ya está dejando todo ahí! ¡Uy, güey! ¡Ya, Kim! ¡No mames, no mames! ¡Ya, no mames! ¡Ya debiste de haber perdido ahí, winner! ¡Te lo va a regresar! ¡No, mira! ¡No mames! ¡No, Kim! ¡No! ¡El hack! ¡No, mames! ¡No, tan rápido! ¡No, Kim! ¡Viner! ¡No mames! Uno que quiere ganar en su canal Y winner sale con sus pinches hacks, güey ¡Me chingue! ¡Fue el pinche combo de los dos, güey! ¡Sí! ¡Nos despachó como si fuera martes, cabrón! ¡Dos por uno! ¡Ve, pero, güero! ¡Gánale, güero! ¡Gánale! ¡Tú eres mi gallo! ¡Eso, güero! ¡No! ¡Ah, qué culero! No, güero, era para que le hubieras ganado ¿Cómo le haces para posar así? Yo también quiero posar ¡No, pero esto verga! ¡Hay un chingo de... ¡Ay, güey! ¡Gana, güero! ¡Vámonos! ¡Tú eres mi gallo, güero! ¡Vamos! ¡Concentración! ¡No, lo va a liberar este, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Ah, hijo de su puta! ¡No mames! ¡Casi me chingas, eh! ¡Ah! ¿Para dónde? ¡Ya no se ve nada! Yo supongo que es para acá, cabrón Es para que pierdan, ¿no? Pues más acá ¡Ah, y se acabe este pedo! ¡Uy! ¡No, G-G-Tool! ¡G-Tool! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se lo fue a clavar al güero, eh! ¡Se lo clavó bien muerto en el piso, güey! ¡No, no ganes! ¡Dine el plot! ¡Ay! ¡No! ¡No, mames! ¡Me voltee para echarlo y no, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Qué strikehard! ¡No, mames! ¡Esta madre no se hace más chiquita! ¡Porque ya no se puede, neta! ¡No, mames! ¡Vente, viner! ¡Vente, viner! ¡Vente, viner! ¡Vente, viner! ¡Me voy, voy, voy! Buena, eh Vente, vine Ya chingalo, güero Yo confío en ti, güerito No, cabrón No quiere que gane Este güey, en serio Uy, hijo de tu madre Buena, güey, qué raro No, son jaladas Están parejos, güey Exactamente Yo que tiene como un límite de tiempo, ¿no? O sea, ¿ves qué fue? Que en la pantalla Este, creo que tocaste el borde, güey, de abajo Y lo toma como que te quedaste abajo ¿Verdad? La derecha izquierda es lo que toma como que Ay, qué mamada Me arrebataste Mi victoria de las manos, güero ¿Qué se siente ser tan mala? Me rompiste mis ilusiones Che, güero Si fuera tú, yo no podría dormir, güey No puedes hacer pompo ¿Qué? Nada Se ha estreñido el güero A ver, ya A empezar este business Te toca, ¿qué? ¿Quién está grabando, tú? Yo, güey Ah, su, su última Su última Sí, güey, tengo que ganar esta madre Estaba por mi jefita Ahora sí ¿A qué ser el primero que se muere en esta? Cada pinche güero, güey Lo me salas, güey, no No, no, no O sea, de compas Pero si lo hubieras ganado a Biner, ¿no? Varias veces O sea, lo esperaste varias veces Bien mareadote en el piso, güey Sí, güey No vas a poder dormir en la noche, güey Te voy a hacer una brujería Vamos, Twitch, pollito Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón No mames Qué pendejo, güey Uy ¡Míralo, pinche Razerback! ¡Córrele! Ahora sí ya sacó el hack Ahorita se muere, mira Cállate, güey Llorando ya Ay, no, ya lo cansaron Ahorita se va a cagar Ahorita lo va a cagar, mira Biner Es a G El chiste se cuenta solo, cabrón Mira, no, ahí va el ring ¿Qué hubo? Ay, ay, ay Me trago las cajas Biner Ahí va el ring Ahí va el ring Atrás Nel, Nel, Nel Qué puto Qué ancho, güey Va, mira, mira ¿Quién, quién, quién? Ay, no mames Pinche robo, güey Me está ahí una bomba No, mira, nos estamos peleando con todo, cabrón No, 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 no Venga, Kim Fíjate al riser No Ay, cabrón No, no 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 No, no, no Sigue una caja o algo y sigue viva Ya, pásate, pásate todo, Kim Pum No Qué perro Qué mames, güey Déjate ganar, Kim No, mame, culero Pasa una felicidad por Paypal No, mame, ya me morí, güey Dele, f***o Lo del whatever, güey No, pues ya mejor no hubiera jugado No, mame, culero No, mame, culero Uy Ay, ay Está bueno Todas, no Es que estaba en rico Lo que no saben Me las vengo comiendo Desde hace rato Aquí la va a cagar Es que no almorcé Ay, pues Y dicho y hecho, eh, cabrón Te dije Mira, mira, mira No, mames Qué pedo Se hace la inversa al cabrón ahí No manches Y gana el pinche pollo hack ahí a la chingada Órale, papá Por ganar Qué pedo de bolada No, mames No me han dejado hacer nada En este, güey Órale Llegó Riser Volando Y les dio con su rasho Láser Mádele, mádele Todos Uy No No, mames Me recuperé Me vengo Uy, hijos de la mañana Uy, qué pedo, güey Está bien reñidota No me dejen arriba Plots Orale Es buena bolita Mmm, qué la chingada No Uf Vamos, vamos, vamos No mames No me pierde Qué pedo, güey No mames Típico que me da a mí Típico que me da a mí Ábranse No mames, güey Que a todo el tiempo llevamos 5, 4 Mira, dice Está contando algo Esa madre, güey ¡Pum! Ah, o sea, que ya le va a valer un cartón No, ya, GG tuyo ¡Ay! ¡Ay, las cajas! ¡Muero! ¡Oh! ¡No! ¡No mames ¡Adiós, Cricerbeck! ¡No, el led, el led! ¡Noooo! ¡Mamadas! ¡Mamadas! ¡Apá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por arriba! ¡I'm ready to rumble! ¡Uf, uf! ¡No mames! ¡No! Está triste este pedo, güey ¡No mames! Está triste este pedo Sí, güey Voy a practicar como Rocky Pero, güey Yo no es pedrunners, güey Y a la siguiente Los voy a chingar, güey ¡No mames! ¡No, bueno! ¡Ramba! Hija de tu madre ¡A huevo! ¡No mames, puto! De esquina a esquina, papá Ya los alcanzo, mira ¡Vámonos! ¡Ah, culero! ¡No! ¡Está bien, tú acasé, Biner! ¡No, no, no! ¡Vamos, Kidding! ¡Ahí voy! ¡Noo! ¡No! ¡¿Qué coño?! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ah, qué pendejo, güey! ¡Ah, huevo! ¡Mamá! ¡Ah, qué pendejo, güey! El pollo, es que el pollo está genial El pollo es la mamada Yo digo que es el personaje el que no sirve, ¿eh? Yo digo ¡Y eres una mierda, güero! ¡No! ¡No! ¡Pincho! Siempre me deja un año atrás, cabrón ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Corre, mi ser! ¡Vamos! ¡Culera! Porque si no, ya se acabó esto ¡Sí! ¡Tiene que ganar él! ¡Ya! ¡Qué cancho de mierda, güey! ¡Chale! ¡Ah, ok! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Emenes! ¡Emenes! ¡Uff! Bueno, chicos Este ha sido el episodio de SpedRunners Los episodios del canal de Kim Güero y Viner están aquí en la descripción Pues sí, perdí Espero les haya gustado ¡Y bye, chicos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Gracias.